Edwin Vargas y Roberto Ardila son dos jóvenes emprendedores colombianos que desde hace tres años venían trabajando en el desarrollo de varias aplicaciones para dispositivos móviles hasta que lograron consolidar el año pasado la aplicación The Hand que ofrece el sistema de traducción de palabras. The Hand nació como una necesidad al comienzo de empezar a tratar el tema de igualdad de condiciones y de comunicación entre personas con discapacidad auditiva. Básicamente la idea surgió de un demo que estábamos haciendo con un modelado de la mano y de ahí nos surgió la idea de por qué no hacer una aplicación que convirtiera el lenguaje del escrito en el lenguaje de señas. Con esta aplicación se permite a las personas con problemas auditivos o de habla usar el lenguaje de signos introduciendo el texto que se quiere traducir. Lo que hicimos fue básicamente generar una mano intridimensional donde pudiéramos rotarla donde la gente pudiera tener diferentes posiciones de la mano por un lado para hacer el asunto educativo para que la gente pueda aprender lenguaje de señas en este caso es dactilológico el asunto y lo segundo es para que las personas puedan comunicarse pues cuando no tienen, no saben lenguaje de señas pues nada mejor que te hablen en tu idioma. Como The Hand ya son cerca de 400 las aplicaciones realizadas por colombianos. La aplicación es la única aplicación a nivel mundial de este tipo que se ha disponible en teléfonos que soportan 3D autoscópico. Es el 3D que se puede ver sin necesidad de las gafas. La aplicación fue seleccionada al ganar el evento AppCircus Bogotá 2011 para participar en el Mobile Premier Awards y allí fueron escogidas a nivel mundial entre los 20 finalistas en la realización de innovaciones tecnológicas. ¡Gracias!